Un gusto saludarlo en esta noche de lunes, lo invito a iniciar muy bien la semana con la información más importante en el siguiente corte informativo. Ante la petición de padres y madres de familia, la secretaria de educación, Sonia Rincón Chanona, exhortó a las y los maestros de la CENTE a que regresen a sus aulas a dar clases a niñas, niños y jóvenes chiapanecos, que son los principales afectados por esta suspensión. Un sismo de 5.0 grados Richter con epicentro a 34 kilómetros de Sintalapa se registró esta tarde en Chiapas. Protección Civil implementó el monitoreo en los 122 municipios y no se reportan afectaciones. Este 21 de mayo inició la segunda semana nacional de salud. El Issste en Tuxtla Gutiérrez abrió sus puertas para aplicar las vacunas disponibles para la población en general. Alumnos de la Universidad Politécnica de Chiapas crearon un podoscopio digital, con un programa que permite la captura de imágenes y su procesamiento y que beneficiará a la medicina ortopedista. Ante la falta de consejeros electorales, este lunes fue presentado Jorge Francisco Guillén Navarro como encargado del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Tras cinco semanas de suspensión de labores, 15 vocacionales retomaron actividades. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional mantienen el paro en tres planteles. Abren la convocatoria al Premio Nacional de Periodismo 2015, en el que podrán participar trabajos difundidos en cualquier medio informativo, publicados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Agradezco su amable atención y lo invito a que continúe con la programación de Canal 10, o bien visitar nuestras redes sociales. En todas os encuentra como 10 Noticias. Hasta la próxima. Muy buena noche.